CASTILLANITO PERUANO Iman inantan te kiro, hay kan inantan te amo Iman inantan te kiro, hay kan inantan te amo Rosas huay da bachau pijama, burupipintura daiku Rosas huay da bachau pijama, burupipintura daiku Iman inantan te kiro, hay kan inantan te amo Cantando y tocando Tomás Huamaní Santiago Caiguari Arias por Curahuasia Bancay Víctor Nieto Pineda por Guayguani Bocombo Grijaldo Aponte en el violín, Carlos Castillo por Guancabelica CASTILLANITO PERUANO Y nos vamos por las rutas de Morcoya Chico, Chihuiri Y por supuesto, Asquipanta Víctor Fajardo Con el colorado Freddy Rojas Anahuaca España Orhu peli un chaya, asape atu chaya Hasang wangu haen waantan, chihini paise ganji Chihini paise ganji Chihini paise ganji Hanh da chihini sunbi, ubikatsu wa maantan Yuhata chihini ya wang, wao wai suwa hanispa Y nos vamos por las rutas 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 Y nos vamos por las rutas